Salitre y... y azufre Salit azuf Salitre yúgy 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 ¡Gracias! 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 Flores Cosas de las flores Como los pétalos Las hojas La corteza técnicamente es madera. La corteza técnicamente es la corteza. 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 La corteza técnicamente es la corteza técnicamente es la corteza. La corteza técnicamente es la corteza. La corteza técnicamente es la corteza técnicamente es la corteza. La corteza técnico es la corteza técnicamente es la corteza. Vale. Ay. Ya está casi lleno otra vez. Ay. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Si quieres te digo dónde está Que lo tengo marcado en el mapa Vale Si te situas desde Caled Es mil veces mejor el avispón Pero hasta que tengas el avispón El caballito te va a hacer un apaño Desde donde está el Caled Bajas Hasta que te encuentres El... Esto es un tronco Esto es un tronco Y lo tienes aquí Aquí hay uno siempre Por eso te digo Yo lo de las arañas Es lo que me viste Estamputeado el otro día Era un porculo Yo solo he visto un sitio Donde aparezca Yo solo he encontrado un sitio Y es bastante Complicado Yo si quieres te digo dónde Pero te digo que vas a morir varias veces Porque yo que... Que lo tengo todo hiper mejorado Palmeo unas cuantas veces Donde el historiador En la parte baja Te lo he marcado En plan Donde el historiador Estoy en el mapa Donde está el historiador Pues aquí hay una parte baja Aquí Sí, sí, sí Sí, sí Sé qué ítem me vas a decir Es este Mira Este de aquí El abdomen de araña De colonia Si lo sé Si yo tengo un avispón He tenido ya tres O sea Sé bastante bien De lo que me hablas Por eso te digo Que es un porculo Sé bien de lo que hablo Sí Y prepárate Porque es un sitio Muy jodido O sea O ponte una cama Justo ahí O prepárate Para palmar Mucho Llévate muchas curas Llévate un montón de cosas Porque vas a palmar Un montón de veces El cabello A ver Atacar Ataca Pero Quita súper poco No lo uses para atacar Pero en general Ningún bicho Lo usaría yo Para atacar Es No lo No 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 Di No No No, no, no. Vale. Vale.